Hola, buenos días a todos. Y bueno, de forma personal quisiera también agradecerle al doctor Merlin y al doctor Aguilar por su ayuda y su apoyo para la realización de mi trabajo de tesis. Y bueno, vamos a empezar a hablar del contenido de la presentación, vamos a hablar de la definición del síndrome metabólico, datos epidemiológicos, la neurobiología del estrés, características metabólicas de los pacientes del instituto, factores psicosociales, factores conductuales y finalmente concluiremos, bueno, daremos fin con las conclusiones. El síndrome metabólico se define como el conjunto de anormalidades metabólicas que cuando se presentan juntas, incrementa un riesgo de desarrollar diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y actualmente también son factores de riesgo para presentar esteatosis hepática. Más adelante hablaré de los criterios, pero por lo pronto la definición es esta. En cuanto a la epidemiología, pues la OMS en el 2014 a nivel mundial reportó que 1.900 millones de adultos tiene sobrepeso, esto es en mayores de 18 años, de ese 39%, 13% tiene obesidad. En cuanto a México, la encuesta nacional de salud en el 2012 reportó que para adultos mayores de 20 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres es del 73% y en los hombres del 69.4%. Y bueno, la última encuesta nacional de salud realizada en el 2016, pues ¿qué datos aporta? Para los niños entre 5 y 11 años, 3 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad. El sobrepeso en las niñas es prevalentemente mayor de 20.6% sobre la obesidad y en los niños tiene mayor prevalencia la obesidad con el 18.6%. ¿Qué pasa en los adolescentes? De 12 a 19 años, casi 4 de cada 10 adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. En las mujeres, el sobrepeso también es más prevalente con un 26.4% y en los hombres ya empieza a ser mayor prevalente el sobrepeso con un 18.5%. Al llegar a la vida adulta, los adultos mayores de 20 años, 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad. Y aquí las mujeres aumenta la prevalencia del 38.6% sobre el sobrepeso y en los hombres hay mayor prevalencia del sobrepeso. Entonces, como podemos ver, el factor hormonal influye mucho en esta prevalencia. Y bueno, actualmente los Estados Unidos están muy preocupados porque proyectan para que en el 2050 la mayoría de la población sea de origen mexicano o latino. Entonces, la diabetes, hipertensión, son enfermedades más prevalentes en esta población. Es por eso que actualmente están realizando estudios con población mexicana, como este estudio transversal realizado en Brunsville, Texas, del 2004 al 2010. Con una muestra de 1.768 mexicanos mayores a 18 años, cuya edad media fue de 43.3 años y el 66% fue mujeres. Entonces, ¿qué encontraron? Pues una prevalencia del 52% de obesidad, el 45% cumplía para criterios de síndrome metabólico y el 30% tenía un episodio depresivo. Lo que les alarmó más fue que el 14% tenía depresión grave. Al hacer el análisis estadístico, pues que encontraron, que había variables que se asociaban con la depresión, como fue el género femenino, el bajo nivel educativo, un nivel bajo de colesterol HDL y un incremento en el perímetro abdominal. En cuanto a la depresión grave, se asoció con el género femenino, un bajo nivel educativo y obesidad mórbida. Para hablar, pasando ya a la neurobiología, pues ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es una adaptación exitosa a altas demandas del medio ambiente, pues en la antigüedad no sabíamos cuándo íbamos a tener nuevamente nutrimentos, cuándo había la posibilidad de cazar, de tener que sobrevivir combates, entonces tenía que guardar esos nutrimentos para regular ese balance de energía. Pero ¿qué pasó cuando los nutrimentos absorbidos empezaron a rebasar los requerimientos metabólicos? Pues todo esto fue guardado, guardado en tejidos de almacenamiento como los adipocitos. El balance de energía, pues comienza, digamos, la regulación a nivel central del hipotálamo ventromedial, pero empieza con la estimulación de hormonas como la grelina, que se conoce como la hormona del hambre, y el neuropéptido Y. Ellos envían señales al hipotálamo ventromedial, entonces cuando ya no existe hambre, esta se deja de secretar, y el hipotálamo ventromedial envía la señal a los adipocitos para que comience a liberar la leptina. La leptina lo que hace es disminuir el consumo de alimentos e incrementar el metabolismo. Actualmente también, pues se está estudiando alguna resistencia a la leptina que origine, pues, la obesidad, o incluso también factores que llegan a bloquear su actividad, como ¿cuál es? Como el cortisol. Entonces ahí es donde se enlaza la siguiente parte, que es la respuesta ante el estrés. Cuando todas las personas nos sometemos ante un estrés, ¿qué pasa? Se activa el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, entonces comienza en el hipotálamo con la liberación de CRH, que va a dar la señal a la hipófisis para la liberación de ACTH, y en la suprarrenal se secreta la noradrenalina y el cortisol. ¿Qué pasa cuando existe un incremento de liberación de noradrenalina y cortisol? Bueno, pues, la estimulación constante de noradrenalina lo que ocasiona es una lesión a nivel de los vasos sanguíneos, lo que incrementa el riesgo de hipertensión, llevando un riesgo incrementado de ateroesclerosis, enfermedad vascular cerebral e infarto agudo al miocardio. En cuanto al cortisol, lo que hace es que disminuye la actividad de la insulina y, bueno, también lleva un incremento en el almacenamiento en los adipocitos. No sólo estas son las respuestas que se ven influenciadas en el síndrome metabólico, también existe una respuesta inflamatoria. Actualmente, pues, se sabe que la estimulación constante por parte de la noradrenalina en el hígado o en el vaso lleva al incremento de activación de receptores beta-2 adrenérgicos que activan, a su vez, respuestas TH1 y TH2. La respuesta TH1 lo que hace es el incremento de la interlucina 10 y la respuesta TH2, incremento de interferón gamma y factor de necrosis tumoral, lo que lleva a un estado constante o crónico de inflamación. Ahora les voy a compartir, pues, los datos que hallamos para poder dar estas características metabólicas en los pacientes del instituto. El trabajo de tesis tuvo por nombre comparación de síntomas psiquiátricos y subgravedad, así como el nivel de actividad física en pacientes ambulatorios con y sin síndrome metabólico. La metodología fue un estudio transversal de tipo observacional prospectivo, el cual se llevó a cabo en el servicio de consulta externa, del tiempo de septiembre a diciembre del 2016. Los criterios de inclusión es que eran pacientes de nuevo ingreso, podrían ser hombres o mujeres mexicanos de 18 a 65 años. Los criterios de exclusión fueron pacientes que tuvieran algún trastorno psicótico, trastorno bipolar, también que tuvieran algún trastorno de alimentación, que no supieran leer o escribir y que estuvieran embarazadas, porque pues estos también ya tienen factores de riesgos para desarrollar síndrome metabólico. Entonces, ¿en qué consistió? Pues a los pacientes se obtuvieron sus variables metabólicas, entonces se obtuvo el peso, el IMC, también se midió la circunferencia de la cintura, se obtuvieron los estudios de laboratorio, que estos son los que se tomaron al ingreso del paciente al instituto. Y se les aplicó un cuestionario de nivel de actividad física y un cuestionario de síntomas psiquiátricos, el SCL-90 en su versión revisada. El cuestionario de actividad, del cuestionario internacional de actividad física, lo que nos da es información acerca de cuánta energía gasta el sujeto aproximadamente en un día, ya sea en su vida laboral, en su vida social, en su vida haciendo deporte, y el indicador es el MEDS sobre minutos, semana. Y de forma categórica, divida los sujetos en actividad leve, moderada e intensa. Por su parte, el inventario de síntomas, el SCL-90 en su versión revisada, consta de 90 ítems. Cada ítem va del 0 a 4, tiene una escala de 5 puntos, del 0 al 4, y evalúa dimensiones sintomáticas, entre las que encontramos somatizaciones, obsesiones, sensitividad personal, depresión, ansiedad, ansiedad fóbica, psicoticismo, y la ideación paranoide. También nos arroja tres índices globales. El primer es el índice de gravedad global, el total de síntomas positivos que tiene el paciente, y un índice de malestar positivo. En cuanto a los criterios de la ATP3, para llegar a un diagnóstico de síndrome metabólico, los que utilizamos fueron los de la ATP3, el cual se define como un síndrome metabólico, la presencia de por lo menos tres de los siguientes criterios. Glucosa por arriba de 110 miligramos sobre decilitro, incluyendo el diagnóstico de diabetes, una circunferencia de cintura, arriba o igual de 102 centímetros en hombres, arriba o igual de 88 centímetros en mujeres. En cuanto a los valores de triglicéridos, arriba o igual a 150 miligramos sobre decilitro, y de colesterol HDL, niveles por debajo de 40 miligramos sobre decilitro en hombres, y menor a 50 en mujeres. Y una presencia de TA por arriba o igual a 130, 85 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué encontramos? Pues obtuvimos un total de 152 pacientes. La edad media de los pacientes fue de 34.4 años. El 79% de la muestra fueron mujeres, el 57% no tenía pareja, el 43% tiene una escolaridad superior, es decir, a partir del nivel de licenciatura, y ocupación del 51% está desempleado. En cuanto a la variable de índice de masa corporal que encontramos, pues que el 46% tiene un peso, un IMC normal, el 35% tiene sobrepeso, el 11% tiene obesidad grado 1, el 4% obesidad grado 2, y el 1% obesidad grado 3. Sumándolos, el 51% tiene sobrepeso u obesidad de toda la población. En el 11.2% se realizó el diagnóstico de síndrome metabólico, pero lo más importante y de las cosas que son alarmantes es que el 26.7% tiene un criterio positivo y el 12.5% ya cuenta con dos criterios positivos. En cuanto a la actividad física, pues el 53% se reporta a una actividad leve o nula, a diferencia del porcentaje que tiene una actividad intensa, que es del 15%. En cuanto a las variables laboratoriales, pues la glucosa se encontró que el 12% tiene una glucosa alterada en ayuno, los triglicéridos, el 24%, están levemente elevados. En cuanto al colesterol, el 16% se encuentra en los límites, el 4% tiene un colesterol elevado, pero en el colesterol HDL, que es el factor aterogénico más importante, el 65% está por debajo de los niveles esperados. Y bueno, cuando realizamos el análisis estadístico, ¿qué encontramos? Pues se realizó el cálculo de chi cuadrada, entonces encontramos que hay una asociación entre la gravedad de síntomas psiquiátricos y la presencia de síndrome metabólico, y con el índice de depresión de la escala del CSL 90, los cuales fueron estadísticamente significativos. Cuando comparamos los dos grupos síndrome metabólico, con síndrome metabólico y sin síndrome metabólico, pues encontramos una asociación entre el nivel de actividad física con el síndrome metabólico, el índice de malestar positivo, y aquí la gravedad de los síntomas tuvo asociación, pero no fue estadísticamente significativa. Ok. Y bueno, pasando un poquito ya a los factores psicosociales, pues desde que nosotros somos una especie, estamos en constante competencia por los recursos, desde obtener una pareja reproductiva, tener acceso al agua, a la comida, eso nos va a generar estrés, y son factores que realmente no podemos modificar. Vamos a empezar con las teorías del estrés laboral. El estrés laboral, bueno, existen modelos que describen cuál es el desequilibrio entre ese esfuerzo y recompensa, como este, que es un modelo que explica que el sujeto tiene que tener la percepción plena en cuatro rubros, en la remuneración, en la seguridad en el trabajo, en las relaciones sociales dentro del trabajo, y en la promoción en el trabajo. Cuando hay un desequilibrio entre esta percepción de esfuerzo-recompensa, ¿qué hay? Hay un incremento de hipertensión, de índice de masa corporal, incremento en los niveles de triglicéridos, incluso niveles de glucosa alterado en ayuno. Este modelo fue empleado para realizar este estudio transversal con 264 trabajadores en Jordania, en donde se obtuvieron variables sociodemográficas, se les realizó el cuestionario de desequilibrio-esfuerzo-recompensa, un cuestionario de percepción de estrés, el cuestionario internacional de actividad física, el índice de calidad de Pittsburgh, y se midió los niveles de cortisol y proteína C reactiva. Entonces, ¿qué encontraron? Pues que el 74% eran trabajadores jóvenes de 24 a 45 años, el 74% eran trabajadores manuales, el 88% eran de compañías privadas, el 99% era de tiempo completo, y el 25% tenía obesidad. En el 62% no realizaba actividad física, y el 51% reportó pobre calidad de sueño. Cuando estudiaron las variables y dividieron a los grupos, que percibían estrés laboral a los que no percibían estrés laboral, pues ¿qué encontraron? Que había una asociación y que tuvo un riesgo 4.78 veces mayor de síndrome metabólico en aquellos que tenían estrés, a diferencia de los que no tenían estrés. Un riesgo de incremento en el cortisol de 3.90, a diferencia del grupo que no tenía estrés, y 5.23 más de riesgo de tener una circunferencia abdominal mayor. Otro de los factores que influye muchísimo en estas alteraciones es el trabajo por turnos. El trabajo por turnos se define como el horario de trabajo cuyas horas laborales se encuentran fuera de un turno estándar. Entonces, ya sea que trabajen 36 por 24 horas, que unos días trabajen por la mañana, que otros días trabajen por la noche. Como en este estudio realizado, igual es un estudio transversal realizado en Corea del Sur, entre el 2011 y 2012, con 3.317 participantes, entre trabajadores de 20 a 40 años, donde se dividió a los trabajadores por turnos, los que trabajaban en la mañana, tarde y noche, y los trabajadores por turno, que se definieron aquellos que no tenían un horario laboral estándar, que podían trabajar un día en la noche, un día en la mañana, y que encontraron que hay una prevalencia mayor de irregularidades menstruales en trabajadoras por turno, y hay una asociación del síndrome metabólico en mujeres, pero no hay en hombres. Esto tiene mucho que ver con la disrupción de los ciclos circadianos, que regulan muchas funciones biológicas. Y bueno, pues eventos estresantes en la vida. Todos estábamos sujetos a tener algún evento estresante a lo largo de nuestra vida, pero ¿cuáles son los que pueden impactar o tener alguna importancia a lo largo de la vida? Esto pues con la finalidad de estandarizarlo, Bruga, un autor en 1985, pues hizo una clasificación y lo dividió en cinco dimensiones de cuáles eran los factores que podían influir en el estrés en la vida diaria. Los dividió en económicos, entre ellos la tensión financiera continua, una grave tensión financiera continua o el ser despedido, la amenaza de desempleo, una bancarrota personal. En cuanto a los laborales, una constante sobrecarga de trabajo, problemas con compañeros del trabajo e iniciar un nuevo empleo. En cuanto a las relaciones sociales, las dificultades en las relaciones sociales cercanas, el divorcio, la separación de pareja, la muerte de la pareja o de algún amigo cercano, enfermedad grave en cuanto a la salud, preocupación por la salud de un familiar o amigo cercano, la preocupación por la salud propia de los hijos y también en cuanto a las propiedades, pérdida de la casa, cambiarse de casa o incluso tener la dificultad para encontrar una casa. Esto sirvió para este estudio en Bodnia, en Finlandia, donde es un estudio con una base de datos de 96 mil participantes que representa el 9% de su población, que tiene como objetivo, pues, revisar la prevalencia, la predicción y la prevención de la diabetes. Estresantes, esta población está basada en, bueno, tiene personas entre 18 y 78 años. Entonces, ¿qué hicieron? Pues, se obtuvo una muestra de 3,407 pacientes en los cuales se obtuvieron las variables metabólicas y se les realizó el cuestionario de eventos estresantes en la vida. ¿Y qué encontraron? Pues, justamente cuando hicieron esta asociación entre los eventos estresantes durante los últimos 12 meses, y el síndrome metabólico, encontraron que aquellos que tuvieron una tensión financiera constante tuvieron el riesgo 1,6 veces mayor que aquellos que no tuvieron este evento estresante de síndrome metabólico. La grave tensión financiera tuvo un 2,8 de riesgo, los pacientes que tuvieron este evento, la amenaza de desempleo, la bancarrota con un 2,9, los problemas con compañeros de trabajo, 1,79, empezar un nuevo trabajo, 2,29, y la preocupación por la salud propia de los hijos, 1,59. Pero bueno, esto solo si presentaban este evento estresante. Pero, ¿qué pasaba cuando varios eventos estresantes se presentaban a lo largo de estos 12 meses? Pues hicieron una asociación acumulada, ajustada, de diversos eventos estresantes durante los últimos meses y su asociación con el síndrome metabólico. Y pues, ¿qué encontraron? Que al menos tener 3 eventos tuvo un riesgo de 4,8 veces mayor que en aquellos que no tuvieron 3 eventos estresantes económicos. En cuanto a la suma de todos los eventos, ya sea en todas las dimensiones, pues al menos tener 2 eventos es 1,42, tuvo 1,42 más de riesgo los pacientes con 2 eventos estresantes que aquellos que no, y se eleva el riesgo a 2,96 cuando presentan al menos 6 eventos. Otro de los eventos estresantes, otros eventos estresantes, estos fueron como a partir de la vida adulta, pero también desde la niñez se pueden presentar eventos estresantes. Entonces, este estudio realizado en Dinamarca, el Copenhagen City Heart Study, que es un cohorte que empieza desde 1976, una muestra total de 19,698 pacientes de entre 20 y 93 años, ¿qué hacen? Hacen mediciones metabólicas a lo largo de 3, en 4 momentos. Entonces, desde el primer momento es 1976, 1981, en el 91 y en el 2001. Entonces, juntaron 3,621 que completaron el estudio, que siguieron desde el inicio hasta el final, hasta el 2003, ¿no? Entonces, a ellos, ¿qué hicieron? Se les realizó, se les aplicó este cuestionario de eventos mayores en la vida, en la niñez, en el trabajo y en la adultez. Hoy en la niñez, pues enfermedades crónicas de los padres, haber sido cuidado fuera de casa, serios conflictos familiares, padres desempleados durante largo tiempo, serios problemas económicos. En cuanto al trabajo, la pérdida de trabajo, conflictos con los compañeros del trabajo, no ser promovido, metas académicas no logradas, los adultos, en la adultez, pues enfermedad crónica grave, haber tenido un accidente, tener hijos con problemas en su educación, tener conflictos con los niños, problemas maritales, muerte o enfermedad crónica en algún miembro familiar o cercano y problemas económicos. También se les realizó una escala de agotamiento vital, es decir, tenían que percibir, se dividía en tres dimensiones, ¿no? ¿Qué tanta fatiga o sentimientos de excesiva fatiga percibía el sujeto? Si existía irritabilidad, si había sentimientos de desmoralización y también evaluó las redes sociales, si había regular contacto con los familiares, esto era tomado en cuenta si tenían contacto varias veces al mes, o sea, si tenían una vez contacto con la familia, no contaba. Regular contacto con amigos, varias veces al mes, satisfacción con sus redes sociales, es decir, qué tan a gusto se sentían con sus amigos y si tenían a alguien de confianza para platicar acerca de sus problemas personales. Entonces, al hacer el análisis estadístico, ¿qué encontraron? En cuanto a los eventos mayores, encontraron que tener tres o más eventos mayores, los que tuvieron tres o más eventos mayores en el trabajo, tuvieron un riesgo de 2.75 de síndrome metabólico en mujeres, de tres o más en la vida adulta, de 1.28 más de riesgo en síndrome metabólico en mujeres y en cuanto al agotamiento vital, tener positiva una de los rubros en el cuestionario de agotamiento vital se asociaba a síndrome metabólico. Los hombres, solo los hombres con mayor agotamiento vital se relacionó con síndrome metabólico y en cuanto a las redes sociales, carecer de alguien de confianza se asoció con un riesgo 1.94 veces mayor que en aquellos que tenían alguien de confianza y no estar satisfecho con sus redes sociales se asoció con un riesgo 1.53 veces mayor. Y bueno, ahora hay factores conductuales pues que también no tienen mucho que ver en el desarrollo del síndrome metabólico. Hay varias escalas, varios cuestionarios que lo que hacen es medir los hábitos dietéticos en los pacientes. A mí me gustó este, que es un cuestionario del comportamiento relacionado con la salud. Tome en cuenta información acerca de actividad física, hábitos tabáquicos, consumo de alcohol y en los hábitos dietéticos hace énfasis en esto. ¿Qué tan regulares son sus comidas? Si se saltan el desayuno, si comen una dieta balanceada, si endulzan las bebidas, si consumen aperitivos además de las comidas, si comen rápidamente, si cenan entre dos horas antes de irse a la cama, tres veces más o más por semana, comer un aperitivo posterior a cenar y tener preferencia por alimentos salados. Este cuestionario lo utilizaron en Japón este año, el año pasado para realizar un estudio transversal en donde obtuvieron una muestra de 1.225 pacientes, en donde se estudiaron variables sociodemográficas, actividad física, hábitos dietéticos, síntomas depresivos y el síndrome metabólico. Entonces, ¿qué encontraron? Que las mujeres que se saltan el desayuno, tienen preferencia por comidas saladas, significativamente es mayor en aquellas que tienen síntomas depresivos y en hombres y mujeres que cenan entre dos horas antes de irse a la cama, también es mayor en el grupo que está deprimido. En cuanto al estilo de vida social, este efecto me encanta. Se sabe que el sueño corto y la pobre calidad subjetiva de sueño elevan el riesgo de resistencia a la insulina, diabetes mellitus, obesidad y síndrome metabólico. El jet lag social es una disrupción circadiana, en el cual se define como tener un horario de lunes a viernes y tener un horario distinto sábados y domingos. Es como viajar de ida y vuelta constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Esto fue evaluado en un estudio transversal en Pittsburgh con 447 personas de entre 30 y 54 años, donde igual obtuvieron variables metabólicas, del cronotipo, del índice de calidad de sueño, conductas saludables y sintomatología depresiva. ¿Y qué encontraron? Pues que aquellas personas que tenían una hora de diferencia entre su horario de entre semana y su horario de fines de semana, tenían mayores niveles de triglicéridos, una resistencia a la insulina, mayor circunferencia abdominal, mayor IMC y una reducción en el colesterol HDL. Y bueno, ya casi para finalizar la actividad física. Pues el sedentarismo, ¿qué es el sedentarismo? Es cualquier actividad en estado de vigilia con un gasto menor o igual a 1.5 mts. Este sedentarismo, pues, asocia a mayor circunferencia abdominal, mayores niveles de triglicéridos, niveles de colesterol y mayor resistencia a la insulina. En este estudio realizado en Holanda, pues, obtuvo una muestra de 2.213 participantes, en edad promedio era de 60 años, y donde se les invitó el usar el acelerómetro por 24 horas. Este detecta el estado de vigilia, el estado en pie, de pie, perdón, y si está caminando o si está realizando alguna actividad física. Entonces, ¿qué encontraron? Que en promedio 15.7 horas las personas están en vigilia, 9.4 horas están en sedentarismo total, 4.3 horas de pie y 2 horas caminando. Entonces, aquellos que pasaban más tiempo de forma sedentaria, pues, subieron una mayor circunferencia de la cintura, mayor IMC, niveles de colesterol HDL bajo, incremento en los triglicéridos, mayor insulina, niveles de insulina en ayuno, que aquellos que estaban en estado de pie o estaban más tiempo caminando o de pie, con menor circunferencia de cintura, menor IMC, un colesterol HDL mayor, menores triglicéridos y menor insulina en ayuno. Pero, ¿qué pasó cuando a los sujetos se les invitó que el estado sedentario pasaran o invitaran 30 minutos o lo cambiaran para estar de pie? Pues, en ellos hubo una reducción de 0.41 centímetros de la circunferencia de cintura y una reducción de 0.991 en los triglicéridos. Y cuando se cambiaba del estado sedentario por 30 minutos de caminata, pues, encontraron una reducción de 1.42 centímetros de la circunferencia de la cintura, una reducción de 0.42 en el IMC, un incremento en el colesterol de 0.04 en el HDL y una reducción de los triglicéridos de 0.975. Bueno, como conclusiones ya, la obesidad y el síndrome metabólico son altamente prevalentes en la población mundial y México no se queda atrás. Continuamos siendo el primer lugar en obesidad infantil y entre el segundo lugar, con Estados Unidos, nos lo peleamos. Y también hay una asociación entre los trastornos psiquiátricos con un riesgo metabólico. Y aquí, pues, cabe destacar que fueron pacientes con trastorno depresivo mayor, los que utilizamos, o, perdón, los que fueron evaluados. Existen factores psicosociales asociados al síndrome metabólico que son promovidos por estilos de vida actual. Y, sobre todo, que esta es una conclusión que se enlaza con el trabajo que realizamos. La población que estudiamos tiene una edad media de 34.4 años y hay una alta frecuencia de criterios positivos para riesgo metabólico. Y eso es en la población que tenemos en el instituto. Entonces, ya como conclusiones del trabajo, hay una necesidad de tomar medidas de prevención y de detección en los pacientes del instituto. Esto, ¿cómo puede ser, no? Pues, realizar tamizaje del riesgo metabólico en los pacientes y orientar a los pacientes para tener una dieta balanceada, realizar actividad física y tener medidas de higiene de sueño. Gracias.